El defensor de DINA, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, aseguró a Panorama que la presidenta de la República viene siendo víctima de una persecución judicial desde el inicio de su gestión al señalar que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público contra la jefa de Estado no tienen sustento jurídico ni legal. Adriancen hizo referencia a las investigaciones por las muertes en las protestas y al reciente caso Rolex, y señaló lo siguiente. Mira Carla, todo me hace suponer que desde que la presidenta Boluarte está al frente ha sido objeto permanente y sistemáticamente de una política que sí la puedo considerar yo una suerte de persecución judicial. Durante la entrevista con Carla Musqui, el jefe del gabinete ministerial enfatizó que estas investigaciones contra la figura presidencial menoscaban la agenda de actividades oficiales del Ejecutivo al considerar que la presidenta Dina Boluarte tiene que postergar alguna de sus funciones para asistir a las situaciones del Ministerio Público. Pero aquí no terminan las declaraciones del Premier. En otro momento aseguró que existe un grupo de vacadores que busca desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte. Incluso mencionó al expresidente de Bolivia, Evo Morales Aima, a quien acusó de provocar agitaciones en las regiones del sur del Perú como Puno y Ayacucho. Mantente bien informado visitando todas nuestras redes sociales y por supuesto no olvides visitar nuestro canal de YouTube y suscribirte.